Un verdadero ambiente de unidad se vivió en la colonia Mayapash, con el cálido y alegre recibimiento que obtuvo el candidato de Morena a la presidencia de Tulum, Diego Castañón Trejo. Llevando en manos propuestas sólidas, realistas y de gran impacto social, el abanderado guinda saludó a las familias y a los profesores que se encontraban a su paso. Durante este porvenir, Diego Castañón elevó un reconocimiento al sector educativo de Tulum en su día, remarcando el compromiso de la próxima administración para trabajar hombro a hombro por un bienestar común, la formación de futuros profesionistas. Las y los maestros tulumnenses son los autores del libro que marcan nuestra vida durante nuestra juventud como estudiante. Por ello, mi admiración, mi respeto y mi compromiso para trabajar coordinadamente con todos, buscando siempre el impulso a la calidad educativa, la formación de más profesionales y las mejoras en las condiciones laborales, cito el candidato. Para Notivision, Leonardo Hernández.